Gente, exactamente el día de ayer recibimos una nueva actualización por parte del emulador de Dolphin de manera oficial tanto para PC como para Android en Play Store Efectivamente, si te metes a Play Store aquí lo puedes actualizar o lo puedes instalar y pues está bastante genial Si te metes a la página oficial de Dolphin aquí está todo el reencuentro de las novedades que metieron en esta última actualización y ya como le llevamos seguimiento a cada nueva actualización déjame platicarte las novedades más interesantes de esta última versión De lo primero que nos mencionan son las mejoras de sincronización de la CPU sobre la GPU Esto básicamente mejora los juegos de una manera más externa Interesante porque te puede solucionar bugs que ni siquiera conocía Nos mencionan un código muy interesante de que mejoraron algunas soluciones en el DCPHLE Que no me voy a meter en detalles, simplemente esto mejora el audio de muchísimos juegos Pues no sé, si el audio ya sonaba fellito pues imagínate que perfeccionaron algunos problemitas Básicamente nos mencionaron también de que solucionaron algunas texturas y algunos problemas gráficos que causaban algunos juegos Uno de los juegos que nos mencionan es Paper Mario y la Puerta Milenaria Que en algunas escenas salía Mario así de esta forma que a veces parpadeaba de color negro Pues supuestamente ya lo solucionaron Y además de esto dicen que este cambio también aplica para el juego de Disney Magical Mirror Este, este que estás viendo aquí Mejoras de texturas en muchísimos juegos No precisamente nos mencionan exactamente en qué juegos Pero pues es más como de ir probando e ir descubriéndolo por nuestra propia cuenta Mejoraron algunos errores que tenía La sincronización vertical Mejoras de gráficos en juegos de WiiWare No sé si saben qué es eso Básicamente el Wii podías instalar juegos de forma nativa Y esos son los WiiWare Y más mejoras en Vulkan Esto aplica tanto para PC, para Android Tanto aplica para juegos de Wii, de Gamecube Simultáneamente Así que esto está genial porque es una optimización masiva para ambas plataformas Así que te lo repito Si te interesa actualizar tu emulador Nada más métete a Play Store Pon Dolphin Emulador y automáticamente te aparece Y aquí mismo lo puedes actualizar Así puedes estar siempre en la última actualización Y desde mi punto de vista ya que lo estuve testeando No bajó el rendimiento Vale completamente la pena actualizar sin miedo Fue un video tal vez cortito gente Pero realmente te di los puntos más interesantes resaltándolos Así que si te gustó este video Hazme el favor de suscribirte si es que gustas Y dar like a este video Soy Vico, darme despido Nos vemos en un próximo video Y chao